Comenzamos a grabar. Hola, bienvenidos a este evento del año Oftalmo Córdoba 2020. Antes que nada quiero agradecerle a los doctores Andrés y Tiziano Giovelina por permitirme participar de este que realmente es el evento, hoy de manera virtual, pero un año más junto a ustedes y felicitándolos por la convocatoria, por el emprendimiento y por las ganas de que todos aprendamos un poquito más desde esa hermosa provincia que es Córdoba. Hoy tenemos un módulo de oculoplastia con dos invitados de lujo, uno nacional y otro extranjero. En primer lugar la voy a presentar a la doctora Concepción Romero que para todos nosotros es concha y que estamos felices de tenerte con nosotros desde Madrid, Concha. Bienvenida. Para todos los que no la conocen a Concha voy a decir que la doctora Romero es médica oftalmóloga, especialista en oculoplastia, ha hecho su fellowship en el Murphil Science Hospital en el servicio de oculoplastia en Londres, en el Reino Unido, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria, es máster en Medicina Estética y Antioenvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid y me lo apunté todo, Concha, porque era tan largo que no lo iba a memorizar. Así que el tema de la doctora va a ser rellenos perioculares y la pantalla es toda tuya. Te escuchamos. Activa el micrófono, Concha, por favor. Concha, concha, concha. Es que no consigo que avance la presentación. Bueno, sí les pido por favor que no hagan fotos cuando aparezcan caras de pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, os quería contar que la medicina estética permite hacer unos tratamientos que nos permiten mejorar mucho a nuestros pacientes y sin necesidad de cirugía, pues muchas veces podemos arreglar cosas que no pensamos que los que somos cirujanos estamos acostumbrados a tratar mediante cirugía. Les voy a hablar de los materiales de relleno. Estos materiales, pues bueno, pueden ser autólogos como la grasa que se clasifica según el volumen del injerto que hagamos en minifad, nanofad, microfad. El nanofad realmente lo que se inyecta son factores de crecimiento y células madre, pero eso requiere pues una mediointervención quirúrgica, por lo tanto no es de lo que vamos a hablar ahora. Y también está el PRP, pero tampoco es el caso que nos ocupa. En cuanto a los heterólogos, pues está el hialuronano, más conocido como ácido hialurónico, y la hidroxapatita cálcica, entre otros. Pero os hablaré de estos dos. El ácido hialurónico todos lo conocemos. Son unas moléculas muy largas, pero en estética tiene la curiosidad de que se entrecruzan, se hacen enlaces entre las cadenas y cuanto más densos son esos enlaces, cambian las propiedades reológicas del relleno. De tal forma que podemos favorecer la elasticidad, la cohesividad o bien la plasticidad del relleno que vayamos a utilizar. Por lo tanto, existen una gama muy amplia de rellenos. De hecho, en Europa están 400 marcas, por lo menos autorizadas. En la FDA, en cambio, solamente hay cuatro. Entonces, en la FDA se considera como un medicamento, en Europa no. Tenemos, según la zona donde vayamos a utilizar ese implante, pues tenemos distintas gamas de ácido hialurónico para utilizarlo. En la ojera, en realidad, el único que está diseñado específicamente es el de esta marca. Pero, al ser un relleno dérmico, pues podemos utilizar cualquier relleno en cualquier zona. Pero dependerá sobre todo de la profundidad donde lo vayamos a implantar, el que elijamos una clase u otra o la función que queramos hacer. ¿Qué indicaciones tienen los rellenos en la zona pericular? Bueno, aprovecho para traer a colación estos dos pósters que nos premiaron en el Congreso de Medicina Estética de la Sociedad Española, en lo que hacíamos un tratamiento integral de la ojera. Hacíamos un peeling y biostimulación con microagujas para mejorar la coloración de la piel. Y después, en los pacientes que tenían un hundimiento, les poníamos el relleno. Aquí les traigo las fotos donde se ve más claro cómo mejora el volumen, cómo mejora también la coloración con este tratamiento. El tratamiento con ácido hialurónico del surco inferior. Pues bueno, hay pacientes en los que podemos inyectar solamente en el surco porque tienen buen apoyo. En estos casos, pues bueno, conseguimos un buen resultado inyectando un ácido hialurónico de baja densidad y alta cohesividad en el reborde orbitario o donde está el surco lagrimal. Pero hay pacientes que tienen un hundimiento del pómulo. Este caso, que es un caso claramente quirúrgico, pues utilizamos un relleno de una elasticidad alta para inyectarlo directamente encima del periósteo. De tal forma que conseguimos dar un volumen al pómulo que hace que las bolsas, aunque no desaparecen, pues quedan más o menos disimuladas. La paciente no quería cirugía. Entonces, pues bueno, con este relleno conseguimos disimular un poquito sus bolsas. Luego está el surco superior. Es otra zona que también podemos rellenar. El surco superior lo rellenamos en pacientes que tienen lo que llamamos surco cadavérico, o sea que es un surco superior muy profundo. En la colocación del relleno, es muy importante hacerlo de forma correcta. En este caso, tenemos que inyectarlo, pues, en la bolsa grasa central, que es la que está deprimida, justo, pues, detrás del sector. Aquí tenemos este caso de mi amigo el doctorita, porque no tenía yo un caso mío que se viera tan bien, donde vemos que ha rellenado el surco y el buen aspecto que tiene la paciente después. Este otro caso, pues bueno, no es tan espectacular, pero también se ve bastante bien. También podemos usarlo para elevar la ceja. Aquí los resultados, pues bueno, son mucho más sutiles porque conseguimos que se levante un poquito la posición de la ceja, pero no es el efecto que conseguiríamos, a lo mejor, con unos hilos, aunque luego sean poco duraderos, o el efecto que conseguimos con toxina. Pero la ventaja de hacerlo con el ácido hialurónico es que el efecto es más duradero. En este otro caso, pues también hemos conseguido ahí levantar un poquito la cola de la ceja. Es un efecto sutil, pero generalmente tenemos que acompañarlo también con un relleno en la fosa temporal. Este otro caso que me vino hace poco, pues era una paciente con una retracción palpebral que no tenía ninguna alteración tiroidea. Entonces, pues bueno, me planteé ponerle ácido hialurónico y la verdad es que conseguimos un resultado bastante bueno. ¿Dónde hemos inyectado este ácido hialurónico? Pues lo que hemos hecho ha sido intentar hacer como una pesa de oro, pero con el hialurónico. Ahí lo veis como hace un poquito de bulto. Lo inyecté vertiendo el párpado porque me parece más fácil. Justo como si fuéramos a inyectar el Miller, pues justo detrás del Miller, que queda en posición preceptal y pretarsal, y de tal forma que haga que el párpado pese más y se cierre un poco. Además, el relleno en esta situación, como tiene poco dinamismo, no es como cuando rellenamos unos labios que se mueven mucho, en el caso, en esta zona, esta es poco dinámica, entonces conseguimos que el relleno dure aproximadamente como un año o año y medio. Los pacientes están bastante contentos. Pero existe también la hidroxapatita cálcica, que es un estimulador de colágeno en realidad, pero como son unas microesferas de calcio en una matriz gel que se va a reabsorber después de metilcelurosa generalmente, lo que son las esferas consiguen un efecto de volumen y de lifting inmediato. Por lo tanto, se puede usar también como un material de relleno. Generalmente se utiliza de forma superficial en el tercio inferior para mejorar la textura de la piel y en el tercio superior lo podemos emplear como vemos ahí para levantar ceja, para la fosa temporal, sobre todo para relleno de pómulos es en donde va mejor. Este artículo de Bernardini y Martín de Votto de 2014, ya hace bastante tiempo, describían un tratamiento para el surco de la ojera con hidroxapatita cálcica. Lo inyectaban ahí en el surco, pues como hemos contado, que se puede hacer con el ácido hialurónico. Lo que pasa es que, bueno, al ser un relleno con una alta elasticidad, es decir, que tiende a mantener su forma, hay que inyectarlo de forma profunda, como luego explicaré, para evitar complicaciones. Y aquí estos autores, pues han publicado recientemente otro artículo en donde lo utilizan aparte de para rellenar el surco, después lo emplean de forma hiper diluida, superficial, justo por encima del músculo orbicular, debajo de la piel, porque como tiene un color blanquecino, con eso mejora el color de la ojera. Bueno, yo tengo este caso que se lo inyecté profundo levantándole el pómulo y bueno, se transparenta como veis un poquito y se ve un poco blanquecino, pero ayuda a mejorar un poco también el color de la ojera y a disimular las bolsas. Vamos entonces a hablar de complicaciones. Bueno, como sabemos, porque somos oculoplásticos, en la zona periocular, pues tiene unas características especiales diferentes al resto de la cara. Esto, pues bueno, cuando se lo cuento a los médicos estéticos, les insisto en que alrededor está el ojo, está el sistema nervioso y bueno, pues es una zona con importantes relaciones anatómicas y anastomosis vasculares. ¿Qué efectos secundarios principalmente pueden aparecer por inyectar rellenos? Pues bueno, alteraciones de pigmentación, el efecto Tyndall, principalmente son estos, sedema malar, tosis, migración del implante o el compromiso vascular, que es lo más grave. Bueno, el efecto Tyndall, os aprovecho para poner esta foto que hice en un cenote de México, es cuando la luz atraviesa partículas y se ve ese color como azulado. Pues aquí tenéis mi primer caso de relleno de la ojera, en donde puse un exceso de material y se ve transparente ese color como azulado y feo. Bueno, evidentemente, hay que ponerlo a profundidad adecuada, cosa que no hice, el producto adecuado y hay que atender siempre a la hipocorrección, porque en muy poco volumen puede hacer mucho efecto. Entonces, todos los ácidos hialurónicos se rehidratan después, aunque te digan que no, aunque te digan este de la ojera no se rehidrata, todos se rehidratan, todos pueden luego producir un exceso y entonces siempre es mejor quedarnos por debajo. Una vez que ha aparecido, pues bueno, podemos dejarlo estar, aplicar calor, masaje, que fue lo que hizo mi paciente y al final se normalizó. Y si no, pues siempre tenemos la hialuronidasa para poder disolver este exceso. Respecto a la migración del implante, este artículo publicado hace un par de años o tres, pues ponían una paciente que se había inyectado pues como 10 años antes y bueno, pues se había, el ácido hialurónico había aparecido por ahí por los pómulos por todas partes. Yo tengo esta paciente que se inyectó hidrosipatita cálcica, pero en el surcopalpebromalar, o sea, muy lejos de la zona donde luego supuestamente apareció. Aparecía un tumor de consistencia petra en el canto interno. Apenas se ve en la foto, pero la paciente no hacía más que tocarse porque además era médico. Entonces no hacía más que tocárselo en la zona del saco lagrimal. Aquí veis la imagen donde se ve pues una densidad, o sea, le sugerimos inyectar tiosulfato sódico que se ha visto que es un antídoto de la hidrosipatita cálcica que consigue disolver los acúmulos. Pero la paciente tenía miedo de que al final fuera un osteoma o algo, se decidió por la cirugía y bueno, pues al final la anatomía patológica confirmó que era el relleno que del surcopalpebromalar había migrado parece ser al canto interno. La siguiente complicación es el edema malar. Es la complicación más entre frecuente y complicada de tratar. Aparece pues porque el drenaje linfático en la zona periocular es bastante malo. Depende de los dos nodos estos que veis aquí marcados y es un drenaje que se ve comprometido porque anatómicamente tiene una distribución muy especial. Los estudios que hicieron PESA y Garza en el 97 demostraron la existencia de un septo anatómico que ellos llamaron el septo malar que se inserta a tres centímetros más o menos del reborde del canto lateral a la altura del pómulo. Se fijaron en que distintas condiciones clínicas como los hematomas orbitarios este caso que es un edema después de una cirugía del canto o los festones tenían más o menos la misma distribución como de tres centímetros y aquí este otro estudio de la doctora Guisantes y el doctor Beuth explican también por qué aparecen estos edemas. Los rellenos hay que infiltrarlos por debajo del septo malar porque sobre todo si son rellenos de alta densidad porque si no van a comprometer los linfáticos de la zona si queremos inyectar por encima del septo malar tienen que ser siempre hialurónicos de muy baja densidad y en muy poca cantidad porque poca cantidad también puede hacer que se colapsen estos linfáticos entonces para prevenirlos siempre una inyección preperióstica por detrás del septum poca densidad poco volumen evitar pacientes propensos o sea el paciente que ya viene con edema olvidarnos de él y siempre utilizar una técnica lenta atraumática y cuidadosa el tratamiento es complicado podemos emplear medidas punturales podemos hacer returianaje linfático que va muy bien el método BODER podemos emplear radiofrecuencia generalmente lo que más es útil es la radiofrecuencia fraccionada que se aplica con medio de unas microagujas evitar alcohol tabaco sal corticoides antihistamínicos tetraciclinas intralesionales y bueno hialuronidasa pero realmente cuando está comprometido ya la circulación linfática son difíciles y a veces duran bastantes meses este otro caso es una paciente que apareció con una tosis la paciente refería que le habían inyectado ácido hialurónico como veis está ahí encima delante del septo como si fuera una pesa como la otra que habían filtrado pues parece ser me traía fotos antiguas de cómo tenía ella un surco profundo un surco cadavérico pero claro evidentemente el implante estaba puesto en el sitio inadecuado a la paciente le inyectamos hialuronidasa y ya no conseguimos que los párpados volvieran a su sitio porque probablemente pues ya interpretamos que la poneurosis se había desinsertado y hubo que hacerle una cirugía después es verdad que seguía con el surcundido pero ya la paciente no quiso saber nada de ningún otro relleno y en este otro caso pues también había tenido antes una inyección de ácido hialurónico suponemos que para corregir un surco no sabemos muy bien por qué pero bueno había ese efecto de pseudochalación pero se disolvió solo pues con calor y masaje ¿cuáles son los riesgos de tratar el surco superior? pues si se hace mal puede aparecer una tosis por el efecto de pesa pueden aparecer nódulos puede aparecer el efecto tindal los hematomas que es a cada inyección que hacemos y luego el riesgo principal que es la embolización de la que ahora os hablaré para evitarlo hay que hacer la técnica adecuada nosotros recomendamos hacerlo con cánulas inyectarlo en vecindad y luego masajearlo y solo tratarlo si se tiene mucha experiencia en en inyectables porque es la zona más complicada de tratar hay que emplear un plano profundo siempre mínimo volumen y se puede pues eso inyectarlo en la vecindad y acercarlo y masajearlo con el dedo pero la verdad es que los resultados también son buenos y merecen la pena hacerlo y ahora vamos con la más fea que es la embolización la embolización es la complicación más grave que puede existir cuando se hace un relleno facial con cualquier relleno ocurre pues porque en la zona periorbitaria hay muchas anastomosis vasculares y la circulación está en relación con toda la circulación facial y se cree que es por un mecanismo de embolización tanto anterógrada como retrógrada el émbolo entra a través de las arterias sobre todo de las suprasocleares y llegan hasta la arteria oftálmica y desde ahí con el siguiente latido pues entra dentro de la arteria oftálmica y puede producir un embolismo inacevera pues aquí veis cómo se entrecruzan realmente cualquier zona que inyectemos puede llegar a producir ese embolismo el primer caso descrito es de 1906 o sea de hace más de 100 años por una inyección de parafina para corregir una nariz en silla de montar las zonas más frecuentemente afectadas son principalmente la glabela y luego la nariz pero está descrito en cualquier zona de la cara por lo tanto no hay zonas seguras hay quizás profundidades seguras o sea siempre tenemos que estar muy conscientes de a qué profundidad estamos inyectando para intentar evitar este problema lo más frecuentemente implicado en la mitad de los casos descritos es la grasa luego la hidrosiapatita cálcica y por último a continuación el ácido hialurónico según el nivel de la oclusión pues tendremos distinta sintomatología y si la oclusión si el volumen es muy amplio pues puede llegar a la carótida y producir un ictus los síntomas son la ceguera brusca que puede ser genaro parcial dolor que puede aparecer inmediatamente o más tarde y puede ocurrir en un sitio el dolor en un sitio muy distante de la inyección se acompaña de diplopia y oftalmoplexia muchas veces y también de tosis según el músculo a qué nivel sea la alteración es importante saber que la alteración visual puede aparecer horas o incluso días después por lo tanto siempre que un paciente al que hemos inyectado nos diga que tiene algún problema visual claro nosotros no hace falta decirnoslo que siempre tenemos que evaluar al paciente pero no quitarle importancia y claro siempre hay que vigilar síntomas de isquemia cerebral porque se puede producir un ictus también no hace falta decir que todos nuestros pacientes aunque no los vayamos no vengan para que les veamos los ojos antes de inyectarles conviene tener una mínima historia estalmológica agudeza visual evaluar pues mínimamente las pupilas y en caso de sospechar un evento isquémico el problema es que todos los casos que hay publicados están muy mal documentados a nadie se le toman la agudeza visual ni se les comprobaban las papilas y mínimamente pues una perimetría por confrontación o cualquier cosa o sea todos los casos publicados estaban mal documentados saber que muy poco volumen pues propuso una oclusión en la arteria central de la retina y bueno todos sabemos las consecuencias porque todos sabemos lo que ocurre cuando se obstruye ¿qué medidas preventivas podemos hacer? pues bueno por supuesto conocer la anatomía y las técnicas de inyección evitar las agujas grandes siempre pues quizás es preferible la cánula aunque una cánula no evita 100% el riesgo de un embolismo una jeringa pequeña siempre nos permite controlar mejor qué volumen estamos inyectando y la presión de inyección y siempre hay que probar el flujo del filler antes de inyectar sobre todo si estamos empleando rellenos de distinta densidad porque un relleno para el pómulo es mucho más hay que apretar mucho más el émbolo en cambio un relleno para la zona propiamente de la ojera sale con mucha más facilidad entonces siempre tenemos que probar qué es lo que vamos a inyectar y el hecho de aspirar pues es controvertido porque si es un relleno muy denso no permite al aspirar no permite que entre la sangre entonces pues bueno hay otros que lo aconsejan y otros que no y siempre es aconsejable evitar áreas que hayan sido previamente traumatizadas porque si se ha hecho una rinoplastia el riesgo es mayor si se ha hecho una blefaroplastia porque puede haber pues reubicación con vasos anastomóticos distintos la última vez que lo vi hay 107 casos descritos en la literatura pero hay que considerar pues que en 2017 se hicieron 4 millones de inyecciones faciales de hialurónico probablemente en 2019 han sido muchísimas más el hecho de cómo tratarlo la inyección de hialuronidasa retrobulbar que se ha recomendado pues en realidad es de un uso muy controvertido los casos no se ha conseguido revertir ningún caso real que haya estado bien documentado pero todos han llegado muy tarde y los casos que se han revertido que han sido de inyecciones recientes pues realmente no sabemos si tenían una oclusión real o no y requiere dosis muy altas de 1500 unidades por lo menos volúmenes unos recomiendan volúmenes altos otros volúmenes bajos pero hay que tener en cuenta que se produce una estasis vascular y una coagulación entonces muchos aconseja también asociar uroquinasa otras formas de hacer llegar la hialuronidasa a donde está el émbolo podría ser desde luego inyectar en el sitio donde hemos inyectado antes porque ya se conoce el camino y luego quizás inyectar en las cotadoras supraorbitaria porque ahí llegamos mucho mejor a los vasos supratrocleares y supraorbitarios que es donde muchas veces migran los émbolos y luego pues bueno hay otras vías que se están estudiando también ¿qué medidas de tratamiento se puede hacer? pues el masaje ocular presionando para que intentar que avance el émbolo pues hipopresivos manitol aspirina para evitar la coagulación nitroglicerina para vasodilatar paracentesis de cámara anterior oxígeno hiperbárico corticoides intravenosos para evitar la neuropatía óptica isquémica se recomiendan antibióticos no sé muy bien pues por si acaso ha habido necrosis vasodilatadores y os traigo esta foto de vimpocetina que es una flor que produce también vasodilatación pues para acabar mi disertación con algo más agradable que esto así que bueno en principio esto es todo lo que os quería contar que lo más importante desde luego es prevenir y siempre conocer dónde estamos inyectando y qué es lo que estamos haciendo muchas gracias muchas gracias Concha impecable tu presentación la verdad que sumamente clara dejamos las preguntas para el final ¿no es cierto? como quieran bueno ahora me toca presentar a un cordobés y nada mejor que recurrir también a los coordinadores de este módulo de rejuvenecimiento periocular el doctor Ignacio Alonso y Carlos Remonda muchísimas gracias por haberme participado a los dos a Nacho y a Carlos y es un placer presentarlo al doctor Gustavo Matach bienvenido Gustavo lo que quiero decir del doctor Matach es que también es médico oftalmólogo especialista en plástica ocular como todos nosotros hizo su fellowship en oculoplastia vía lagrimales y órbita en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona docente de la Universidad Católica de Córdoba forma parte del Departamento de Plástica y Órbita del Hospital Nacional de Clínicas y hace rato que lo vengo escuchando a Gustavo y su crecimiento dentro de la oftalmología y sobre todo de su especialidad es asombroso y te felicito Gustavo va a ser un placer escucharte hablar de toxina qué presentación Amalia bueno muchísimas gracias la que usted merece gracias Nacho gracias Carlos muy linda la presentación de Concha voy a compartir mi pantalla a ver si se ve ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Puedo empezar? Bueno Puede empezar Muy bien bueno a mí Nacho me pidió que hable de toxina botulínica y en realidad yo tenía una clase bastante amplia de uso de la toxina noculoplastia pero bueno la traté de minimizar para concentrarnos en el tiempo y hablar solamente o casi todo sobre el tema cosmético aclaro que no tengo ningún interés comercial en la toxina en la marca sobre todo bueno la breve historia de la toxina botulínica es que comienza como una intoxicación alimentaria allá por los años 1800 este luego del consumo de salchicha de ahí viene la palabra bótulos o botulismo en donde las complicaciones que trae suelen ser visión borrosa mareos sequedad en la boca náuseas y parálisis flaxia que puede llevar a la muerte también han sido descrito estrabismo y tosis palpebral si bien la toxina es resistente a los productos químicos es muy vulnerable al calor en algún momento se pensó usar como arma biológica pero bueno después se descartó la idea fue aislada en los años 20 en los años 50 empezó a usar en medicina hasta que un oftalmólogo el doctor Scott en California se le ocurrió usarlo en pacientes con estrabismo y a nosotros llega la mano de Jean Carruthers que es una dermatóloga que empezó a usarlo en el bleforaspasmo y así por azar se descubren las cualidades y los beneficios en la cosmética desde entonces una gran cantidad de publicaciones de tipo científica en la bibliografía médica hablan sobre las terapéuticas y los usos de la toxina botulínica y no publicación no médica como vemos aquí en esta etapa de revista Time en donde habla de todas las posibilidades y todos los usos eventuales usos que tiene la toxina en medicina con lo cual desde su descubrimiento vamos a decir azaroso hasta el momento todas las indicaciones y aplicaciones no han parado de crecer la toxina botulínica en la acción desde su aplicación comienza a los dos entre los dos y cuatro días si bien algunos pacientes refieren que en el momento mismo de la inyección refieren una sensación ya de de rara en el lugar donde se inyecta la acción máxima suele ser entre los siete, diez y catorce días y a partir de los treinta días se forman nuevos brotes terminales periféricas es ir a aclarar lo que el mecanismo por el cual la acción de la toxina actúa es que impide la liberación o si la liberación o el anclaje vamos a decir así entre la acetilcolina y los receptores de la placa neuromotora entonces después de los tres meses comienza la actividad en esta placa neuromotora y los músculos comienzan a recuperar su función entre los dos a cinco meses dependiendo de la dosis administrada ¿qué tenemos en nuestro medio aquí en Argentina? bueno tenemos estas tres posibilidades por lo menos a mi conocimiento yo les voy a hablar sobre todo de la marca Botox en nuestro país es así como llega el vial sin embargo en Estados Unidos en América del Norte y en Europa el uso en cosmética cambia por el nombre de Vistabel un vial de Botox corresponde a 100 unidades de toxina de tipo A en forma liofilizada se debe conservar el frasco en frío hasta su uso en menos 5 grados y la dilución se hace con cloruro de sodio 0,9% existen muchas formas de diluir y en esto no hay nada que sea digamos este categórico la forma que yo lo hago es en 2 centímetros cúbicos de esa forma por cada 0,1 mililitro vamos a tener 5 unidades de toxina botulínica ¿no? entonces para mi es una forma bastante sencilla y fácil de diluir las indicaciones que sobre todo les voy a comentar es en el tercio superior si bien se extiende más allá del tercio superior pero recordemos que las arrugas se producen de forma perpendicular a la contracción del músculo y eso lo vemos aquí en la parte frontal en la frente las arrugas horizontales se producen porque el músculo se contrae en forma perpendicular y recordando la anatomía y después vamos a ver cada uno por separado la zona de aplicación vendría a ser todo lo que vemos aquí el músculo frontal el músculo procerus el corrugador el músculo auricular un músculo pequeñito que tenemos ahí que se llama el depresor suprasili y en caso de querer tratar las vanilines o línea de conejito podemos inyectarlo aquí que está el elevador del ala de la nariz ya habló Concha sobre la importancia de la vascularización y yo puse esta imagen aquí si bien no es tan importante en la toxina autolínica pero vemos que en la parte sobre todo estar cada vascular en el marco orbitario lateral más de una vez no puede dar un dolor de cabeza si llegamos a infiltrar un vaso sobre todo una vena y tener un hematoma entonces no está mal recordarlo y tratar de evitar los vasos sanguíneos si bien no está probado que sea nocivo para el organismo de inyección intravascular es siempre mejor evitarlo lo mismo en esta zona donde están los vasos angulares cuando tratamos los vanilines bueno el músculo frontal es un músculo amplio como todos conocemos puede presentar dos rafes y nos da esta conformación a nivel de la frente una forma de ave o de albatros y eso significa que tiene dos rafes con un espacio libre al medio o en el caso de los hombres que tenemos más una inserción un solo músculo y las líneas frontales van a ser de tipo horizontal el músculo corrugador tiene mucha variabilidad mucha variabilidad entre pacientes y depende de su inserción va a ser oblicua como vemos aquí cuando se contrae o en forma de abanico y al ser en forma de abanico y más amplio vamos a tener pequeñas arruguitas verticales como se ven aquí el músculo orbicular lo conocemos muchísimo los oftalmólogos y todos los que hacemos oculoplastia porque estamos cada vez que hacemos algo a nivel de los párpados conocemos que tienen tres porciones y obviamente aparte de ser el responsable de estas patas de gallo tenemos que recordar su interacción en la parte super externa del reborde orbitario porque interviene también en la digamos en el descenso de la ceja la parte lateral el músculo procero es un músculo pequeñito que está en la parte entre los dos rebordes orbitarios y produce esta arruga de tipo horizontal lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de indicar un tratamiento de toxina es elegir el paciente tenemos que saber que son para arrugas dinámicas en el tercio superior lo digo en este caso desde el punto de vista de oftalmólogo pero bueno se puede extender las arrugas de expresión y tener en cuenta que también sirve para prevenir el envejecimiento hay pacientes que nos preguntan jóvenes y nunca hay que menospreciar esta indicación pacientes con 30 años o fines de los casi 30 en donde podemos indicarlo a fin de prevenir el envejecimiento si bien no hay ninguna contraindicación explícita de la toxina es siempre mejor evitar en embarazada en pacientes que estén lactando en patologías como la miastenia tosis paltebral miopatía o estilosis múltiple en pacientes que tengan surcos muy marcados que es el caso de los adultos mayores y en pacientes inmunodeprimidos esto es como preparamos la toxina vemos que tenemos el cloro de sodio la jeringa inyectamos la jeringa de cloro de sodio con 2 centímetros cúbicos dentro del vial y de ahí obtenemos lo que queremos inyectar ahora vamos a analizar una frente y esto es lo primero que tenemos que hacer aparte de hablar con la paciente es ver cómo se dispone el frontal ver cómo se disponen las arrugas ver qué arrugas les molesta al paciente y miren esto que les muestro aquí que marcamos a dónde termina la ceja cuando hablamos del músculo frontal lo primero que tenemos que hacer es ver la disposición de la ceja ¿por qué? porque al tratarlo podemos elevar la ceja o no o incluso bajar la ceja bajarla en el caso de que quisamos actuar a nivel del orbicular en general las mujeres por lo menos en nuestro medio no quieren un cambio drástico en su mirada entonces lo que vamos a tratar de hacer es mantener la forma ligeramente elevar la parte lateral en el caso de las mujeres pero sin elevarla en forma rotunda para eso hacemos una aplicación en la parte lateral a su vez que en el orbicular que vemos aquí miren esta paciente esta paciente es un poco mayor con una tosis de ceja una ceja pesada bueno en esta paciente lo que queremos evidentemente es levantar la ceja para que la paciente se vea mejor y para que su frente aparte de verse más relajada le refresque un poco la mirada y no tenga estos párpados tan pesados como se ven aquí y en los hombres no deja de ser algo también una consulta los hombres tenemos arrugas que están bien marcadas a veces expuestas al sol y más si son pacientes fumadores tenemos en este caso un paciente con poco cuero cabelludo entonces es mucho más visible la frente miren hasta donde se extiende el frontal recordemos que el frontal termina donde está la cresta temporalis y es hasta ahí donde tenemos que inyectar irnos más allá no tiene sentido pero bueno el paciente tiene frentes amplias y que podemos hacer más de una línea a nivel frontal y lo que tenemos que recordar en los hombres en los varones es que la ceja queremos dejarla donde están para que no se feminice la mirada y para eso colocamos una dosis en la parte lateral de la ceja justo por arriba o incluso dentro de la misma ceja bueno esto es una esto es un plan de aplicación en una paciente joven una paciente de unos 30 años con pocas arrugas y esto es lo que vamos a hacer una aplicación en el corrugador en el frontal y en la parte del orbicular este existen muchas formas de hacerlo en esto tampoco hay algo que sea categórico a mí me gusta hacer una en la parte donde termina la ceja otra en la parte del canto lateral y otra inferior pero conozco algunos que les gusta aplicar una sola de 5 unidades en la parte del canto lateral y una por arriba y eso suele ser suficiente pero bueno no hay como les digo nada que sea categórico una forma de tener una idea de cómo se comporta la digamos la frente y la ceja es hacer gesticular a los pacientes y aquí vemos por ejemplo en este caso un músculo corrugador bastante amplio bastante digamos hipertrófico y eso miren cómo se forman varias líneas y eso significa que el corrugador llega prácticamente hasta la mitad de la ceja y una frente bastante amplia entonces aquí vamos a tratar más el corrugador más que la frente y también estas pacientes si no le hacemos aplicación a nivel del bunny se van a reír levantando la nariz y eso tenemos que tener en cuenta otra paciente joven que tiene una frente muy amplia estas pacientes lo primero que dicen es que quiero verme mejor en toda la frente entonces tenemos que hacer más de una línea miren hasta dónde nos extendemos aquí en la parte lateral y bueno y el hormicular dependiendo de cada paciente miren no sé si se alcanza a ver los vasos sanguíneos que aparecen en el reborde orbitario eso hay que evitarlo porque si lo aplicamos a una paciente que viene a hacerse un tratamiento de Botox se va con un hematoma y el resultado por más que sea bueno la verdad que nos deja muy mal parado bueno esto también es un resultado de una paciente joven de unos 30 años aquí también está descripto miren el orbicular hipertrófico que tiene se podría se puede hacer la aplicación se puede hacer en el tercio inferior en la parte lateral nunca en la parte media porque podemos tener una una laxitud palpebral y una un ectropion paralítico con resultados funestos así que siempre que se quiera tratar una hipertrofia del orbicular hay que irse por fuera casi digamos en el límite del reborde orbital ¿Cómo lo aplicamos? el paciente tiene que estar relajado igual que nosotros no lo podemos hacer un día con muchos pacientes tenemos que estar tranquilos el paciente relajado nosotros también y como se ve aquí el único músculo que vamos a pinzar para aplicar es el músculo corrugador eso nos permite introducir la jeringa en el vientre del músculo en forma correcta y alejándonos del reborde orbitario para evitar complicaciones ¿Cuáles son los consejos post inyección que nos enseñaron? Bueno lo primero es no masajear la zona inyectada y eso lo sabemos porque eso puede difundir evitar hacer actividad física intensa como por ejemplo ir al gimnasio aparentemente eso evitaría prevendría que complicaciones también de difusión y en caso de hematoma lamentablemente no queda otra que comprimir y santa paciencia las complicaciones más frecuentes que hemos tenido es la hipocorrección y yo creo que es la más también simple de solucionar porque sabemos que cuando tenemos una hipocorrección lo que solemos hacer es citar al paciente entre los 10 a 14 días y vemos el resultado y si la paciente desea podemos aplicar una dosis más la hipocorrección se veía antes cuando se hacían cantidades mayores las que se usan ahora y daba el efecto planchado la verdad que es difícil tener hoy en día una hipocorrección sin embargo tanto se pueden ver la simetría de las cejas que ocurren generalmente después de una aplicación de Botox es una digamos consecuencia de no haberla detectado en el momento de la consulta para eso tenemos que hacer las fotos previas como les explicaba antes y marcar a donde termina la ceja en el reborde lateral la tosis palpebral que ya les voy a mostrar un caso es una complicación poco frecuente pero bastante fea para el paciente cefaleas que también ha sido descrita y la inmunidad que ha sido asociada al tratamiento con toxina en general ha sido por aplicar las dosis con menos de tres meses de intervalo y aquí vemos una paciente que nos llega al consultorio por la consulta estosis palpebral del párpado superior izquierdo y en la semiología y en el interrogatorio la paciente no refiere ningún trauma ninguna cirugía pero mi consulta al decirle que tenía la frente bastante relajada la paciente refiere que le habían aplicado la toxina pero doctor mi doctora me dijo que eso no era por supuesto claro pero miren cuando cierra los párpados justo en la parte media del orbicular superior tiene una falta de contracción bueno con eso ya hicimos el diagnóstico perdón con eso ya hicimos el diagnóstico y este bueno lo primero que hay que decir al paciente es que esto es pasajero que se soluciona en este caso al paciente no le gustó que le diga eso pero bueno la verdad que no no hay otra causa este y bueno para finalizar las otras indicaciones que tenemos por lo menos que yo hago bastante es en medicina son las distonías las distonías son contracciones involuntarias de los músculos faciales el blefaro espasmo que es la contracción de ambos párpados superiores el espasmo mifacial que se contrae la mitad de la cara la innervación aberrante posparálisis facial es similar nada más que es por una justamente como el nombre lo dice después una parálisis el entropion espástico si bien no es la indicación ideal a un paciente con entropion en algún caso en donde no se puede operar se puede aplicar y de hecho lo hice en algún momento y también se puede aplicar en reacciones del parto superior en caso de una hipertiroidismo pero en la fase aguda bueno y para ir terminando la toxina botulínica es un método seguro para el tratamiento de las arrugas dinámicas en el tercio superior nuestra especialidad la oftalmología trata y conoce esta zona muy bien para eso conocemos muy bien la anatomía y su uso en medicina está científicamente probado tanto en cosmética como en patologías que afectan la calidad de vida y para concluir quisiera recordarles esto yo la verdad que lo descubrí fue una grata sorpresa toda la plataforma que tiene el laboratorio Allergan en videos en webinars y toda la información que uno puede sacar es muy útil para los que comienzan y para los que ya tenemos algunos años haciendo tratamiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gustavo voy a compartir mi pantalla ahí está ¿se ve bien? perfecto Amalia ok bueno el título de mi charla es menos es más y lo único que voy a hacer es hablar de de las cosas que no están bien vistas a ser con rellenos y con toxina botulínica quiero aclarar que no tengo ningún compromiso con ninguna marca ni de filler ni de toxina botulínica en el país y por otro lado la sorpresa es que no voy a poner fotos de pacientes sino son fotos que pueden ustedes encontrar en googleando caras conocidas actores actrices famosas y ver cómo han perjudicado su imagen por exceso de tratamiento en el siglo pasado la única solución para revertir los efectos del envejecimiento era la cirugía era hacer un lifting y se pensaba que con estirar la piel solamente se mejoraba pero con el advenimiento de la toxina botulínica y de los rellenos este concepto cambió el paradigma del intervencionismo en medicina estética la toxina todos sabemos que es y aparte Gustavo recién lo explicó a la perfección pero con el hialurónico fue diferente el hialurónico es uno de los fillers que describió concha y es el que yo habitualmente uso el hialurónico siempre nos dijeron que era parte de la piel y por lo tanto algo que es parte de la piel es muy natural ahora nunca nos dijeron que demasiado de algo no es natural y es así como empezaron a aparecer las caras de almohada o pillow face según los americanos y esto es nada más que una caricatura donde se ve una paciente overfill una paciente sobre tratada tanto con toxina como con rellenos pero vamos a las imágenes que dicen muchísimo más acá vemos una Angélica Houston joven bellísima una belleza muy particular y una Angélica Houston después de varias intervenciones a mi criterio mal hechas era una mujer ya con pómulos prominentes alguien que tiene pómulos prominentes de fábrica no hay que agregarle pómulos para estirar la cara para mejorar los surcos nasogenianos ni los surcos nasorbitarios sobre todo si lo que apuntamos es a rejuvenecer ya tenía una redondez importante en su rostro como para encima aumentarla yo hubiera preferido hacerle una blefaroplastia cosmética antes de ponerle esas pestañas postizas que parecen arañas en los ojos o hacer algo en el tratamiento de esa laxitud palpedral porque la verdad la piel se nota sumamente sumamente laxa y por eso no tiene una definición del óvalo de la cara otra vez esta mujer ya tenía pómulos prominentes ¿por qué agregarle más pómulos? y mucho peor cuando se quiere hacer un balance porque se ve que se puso demasiado arriba y se lo quiere compensar con el segmento inferior de la cara y lo que se hace es agregar relleno se transforma en esta cara que los de mi generación llamábamos muñecas peponas las muñecas de trapo donde no se le veía ningún surco marcado y la verdad no queda para nada bien de forma una belleza muy particular de Madonna y este para mí es el peor de los casos una actriz muy bonita que con el relleno que se ha hecho en diferentes zonas del rostro pasó directamente de la película tienes un email a el planeta de los simios sin escalas pero mucho peor es cuando apuntamos a o los pacientes nos piden esas bocas pulposas esos labios hiper sexys y terminan con estas caritas de pescado ¿qué pasa cuando inyectamos en los labios? el músculo que forma el labio el orbicular oris es un músculo en toda su extensión entonces cuando nosotros inyectamos relleno en el cuerpo del músculo lo más probable es que ese relleno vaya buscando el lugar donde colocarse y forme abultamientos y se agrupe como por ejemplo pasa en este labio que se agrupa formando dos pelotitas a los lados que caen y la verdad que queda muy feo y no solamente eso sino que a cierta edad pasa que el relleno al ir reabsorbiéndose con el paso del tiempo va dejando esa piel del labio mucho más flaxia entonces hay que poner más relleno y los resultados no son buenos mucho peor cuando los rellenos de labios lo hacemos en hombres es la forma más fácil de feminizar un rostro masculino y la verdad tampoco los resultados son buenos y esto para mí es el colmo de la deformidad en rellenos de labios una mujer con un rostro armónico que les puede gustar o no pero totalmente modificado y ya es cuando pierden la apariencia y lo que primero se nota son las bolitas a los costados y estoy segura de que ustedes se acuerdan de muchas modelos al menos acá en Buenos Aires que se les ve perfectamente ese defecto otra cosa que es feo ver es cuando a alguien para que recupere el óvalo de la cara lo que hacen es colocarle un implante de relleno o un implante quirúrgico en el mentón pero en este caso es de relleno había muchas otras formas para conservar el óvalo de la cara que colocarle relleno que debe ser un relleno de alta densidad como pasó con Priscila Presley y mucho peor es el efecto en esta actriz asiática que no recuerdo el nombre fíjense cómo estaba antes y miren cómo quedó después del relleno en el mentón son cosas que a mí no me gustaría hacer y que a pesar de que los pacientes lo pidan me resisto a eso aunque los que me escucharon en varias presentaciones saben que dicen que si yo le digo que no a todas las locas y me las saco a todas de encima me voy a quedar sin pacientes por eso es tan importante la consulta pretratamiento como bien dijeron Concha y Gustavo analizar las contraindicaciones de cada producto que voy a utilizar que siempre que sean aprobados en el ANMAT en nuestro caso en la Argentina saber qué tenemos que hacer o a quién tenemos que acudir ante eventuales complicaciones y sobre todo advertirle al paciente lo que puede llegar a pasar En este caso lo que vemos es nada más que un proceso de alergia desde que el ácido hialurónico comenzó a venir con liocaína para facilitar su aplicación para que sea mucho más confortable para el paciente y realmente lo es no se contempló que algunos pacientes son alérgicos a la liocaína y es lo que pasó en este caso lo único que hay que hacer es corticoides intramusculares hielo y se va en un corto lapso de tiempo y el labio queda normal pero esto es un fantasma y es lo que estuvo hablando concha y describiendo realmente muy en detalle que es cuando se infiltra dentro de una arteria o de una vena y podemos llegar a tener una necrosis importante que muchas veces lleva a una cirugía para poder recuperar la zona y en ese caso es fundamental tener hialuronidasa si es que infiltramos ácido hialurónico a mano yo recomiendo a todos aquellos que comienzan o que están infiltrando con ácido hialurónico tener por lo menos una ampolla de hialuronidasa y que no esté vencida en su oficina en su consultorio en su centro para proceder y proceder de forma rápida otra cosa que se puede hacer son masajes para aumentar el flujo en la zona corticoides inyecciones subcutáneas de heparina antibiótico también está descripto como concha pero el masaje y el calor en forma inmediata puede hacer que este cuadro no se haga tan florido como en estas imágenes otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los rellenos de hialurónico que también los licoconchas son tienen una capacidad hidroscópica muy importante tienen una avidez por el agua muy importante por eso es fundamental aplicar pequeñas cantidades es preferible hacerlo en varias etapas porque la inflamación que se puede producir después es considerable si bien con corticoides o con hielo o con aines va a bajar la paciente si no tiene un teléfono a mano donde conectarse entra en un grado de desesperación absoluto y algo que tenemos que tener presente es la formación de hematomas y esto sobre todo puede pasar en los labios que son sumamente vascularizados para esto yo prefiero o las agujas más pequeñas que puedan utilizar que van a disminuir el riesgo de hematomas pocas cantidades nunca inyecto más de un mililitro y si no recurrir a las microcánulas de punta roma perdón que tenemos muchas menos chances de provocar hematomas y siempre prefiero hacer un perfilado del labio mejorarle y darle sostén a las comisuras labiales que rellenar dándole volumen al cuerpo del labio pero no solamente con los rellenos podemos tener efectos no deseados o resultados no deseados sino también con la toxina botulínica y si bien esto del rostro congelado la frozen face era el gol estándar de tratamiento en los 90 cuando yo comencé a trabajar con toxina botulínica dejar un rostro totalmente paralizado ahora no es así como lo dijo Gustavo y uno busca la naturalidad busca conservar los movimientos conservar las expresiones pero sin que se marquen las arrugas amén del rostro congelado queda muy mal cuando debido a la infiltración en los frontales se nos disparan las cejas de esta forma que solamente le quedan bien a Jack Nicholson y esto sucede y muchas veces el paciente si no viene a control si nosotros no tenemos la perseverancia de citarlo a control y el paciente viene o simplemente como se ve bien no viene no se da cuenta y el que se da cuenta es un interlocutor o un familiar ¿por qué? porque donde más se nota es cuando uno habla o cuando uno gesticula y en general estos pacientes sobre todo como la mujer de esta foto se ve bien frente al espejo y recién cuando gesticula se provoca ese disparado de las cejas que queda tan anormal y tan antinatural otra cosa que tenemos que evitar es a la vez la la tosis de cejas y la tosis de párpados provocada por una frente muy pesada es decir si viene un paciente con una dermatochalasis ya importante como pasa en estos tres casos y nosotros lo que hacemos es relajar completamente la ceja para que las arrugas de la mímica en reposo desaparezcan lo que vamos a hacer es impedir que ese paciente use la fuerza de los frontales para ayudar a levantar las cejas y levantar los párpados y abrir más los ojos entonces siempre ante un caso de dermatochalasis ojo con la cantidad de unidades que vamos a infiltrar este es el cuco como bien dijo Gustavo la tosis unilateral a pesar de ser un cuco es muy raro que se presente y lo mejor es advertirle al paciente que puede pasar y si pasa decirle que como no fue la infiltración en el músculo para provocarle la tosis cosa que podríamos hacer si queremos hacer una tarsorragia química el efecto le va a durar menos tiempo le va a durar como mucho cuatro semanas y acompañarlo otra cosa que se puede hacer y que yo lo hago si el paciente me lo pide es darle en un frasquito de lágrimas y agregarle unas cinco o seis gotas de fenilefrina y con eso haciéndolo instilar dos veces por día hacer que el paciente mínimamente por contracción del músculo liso del músculo de Müller levante unos dos milímetros el párpado y se sienta un poco mejor sobre todo si tiene que trabajar o si está expuesto al público siempre advirtiéndole que esto le va a dilatar la pupila y va a hacer que vea borroso de cerca otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la tosis pero del párpado inferior cuando nosotros vamos a inyectar en el párpado inferior por bolsitas mínimas por una hipertrofia mínima de la orbicular en estética o porque las patas de gallo que tenemos están casi en relación con el sigomático van muy para abajo tenemos que hacer antes los test de tracción el pinch test y el snap test para ver cómo está la laxitud de ese párpado si esos dos test dan positivos yo les aconsejo no infiltrar ni tan abajo en las patas de gallo ni tampoco en el orbicular inferior ¿por qué? porque vamos a hacer que pierda el efecto de compresión que hace el músculo orbicular y con eso también va a perder el efecto del drenaje linfático que es tan importante y muy bien lo aclaró Concha y vamos a tener como resultado de un paciente que no quería tener arrugas un paciente que va a tener bolsas palpebrales entonces cuando viene un paciente que quiere infiltraciones en esas zonas lo que tienen que hacer es preguntarle primero si se levantan con los párpados hinchados si se levantan con los ojos inflamados porque esos pacientes siempre van a ser candidatos a que si relajamos el orbicular y hacemos que pierda esa punción de esfínter vaya a crear bolsas entonces lo que hago en esos casos es aplicarle o termash o radiofrecuencia fraccionada como para sellar ese sitio evitar la inflamación posterior y ahí le puedo aplicar botox sin ningún tipo de problema lo importante es saber cómo resolver estas cosas si es que no pasan y si no tener el teléfono de algún colega a mano que tenga la mejor onda como para ayudarnos a resolverlo como consideraciones generales es fundamental la sepsia de la zona la pueden hacer con iodopovidona hay incolora no tiene que ser para nada la iodopovidona que usamos en el quirófano no infiltrar si hay inflamación o infección en el sitio donde van a infiltrar si hay alergia al producto preguntarle antes no he tenido en ningún caso de alergia al botox pero siempre les pregunto si son alérgicos al huevo porque sabemos que en la composición de la toxina botulínica está la albúmina aspirar antes de inyectar yo lo hago siempre aunque sea un relleno de alta densidad inyectar cantidades pequeñas que reduce el riesgo de hematomas y de inflamación o sea en la primera consulta les hablo ya de un procedimiento en etapas advertirles que ciertos productos tienden a hincharse por sus propiedades y aplicar frío local después del procedimiento esteroides orales o AIMES las complicaciones tempranas están siempre relacionadas con la inyección en sí y muchas veces es falla de técnica es falla de el que está inyectando hematomas inflamación utilizar aguja pequeña o microcánula advertirle al paciente que no es normal si le duele algo después de una infiltración y siempre darle un teléfono de contacto ya sea el de ustedes o el teléfono de la instrumentadora de la secretaria siempre un teléfono de contacto para que los pueda tener a mano las complicaciones a mediano plazo si ven el producto como un granuloma indicar masajes si ven signos de infección tratamiento con antibióticos el relleno con ácido alurónico visible ese efecto tíndale ese efecto azulado que describió muy bien la doctora Romero es por el error en el plano donde colocaron el relleno y se puede aplicar hialuronidasa o radiofrecuencia fraccionada y en realidad puede durar menos tiempo que el relleno en sí y como siempre me preguntan cuánto de hialuronidasa porque acá en nuestro país no sé en España no se vende sino que hay que mandarla a preparar este cuadro es para que lo tengan presente y lo han hecho nada más que los doctores Carrada que son los que más experiencia tienen en un consenso con diferentes cirujanos plásticos realizados en el 2008 yo lo que apunto siempre es a conservar la belleza innata o los rasgos del paciente aunque no sean perfectos eso nos va a dar la pauta de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que está bien hecho y no estamos deformando las caras que a veces no permiten reconocerse ni en el espejo mismo y un ejemplo cabal de eso es esta mujer que pasan los años y sigue siendo bella y esos que dicen se pone labio se pone no es así y los procedimientos que se realiza o el cirujano plástico que la atiende la verdad hay que sacarle el sombrero lo importante es como decía Oscar Wilde que el artista es creador de la belleza y que parte del arte es ocultar al artista y sí resaltar el arte muchísimas gracias muy buena tu presentación muchas gracias ahora estamos dispuestos a escuchar sus comentarios bueno primero agradecerle a la doctor Romero Concha muchas gracias Amalia la verdad que increíble Gustavo siempre tan predispuesto vos la verdad que te agradezco mucho quería hacerte una pregunta Concha me gustó mucho mucho tu presentación estuvo muy bien hecha y me llamó mucho la atención porque yo hago mucho orbitopatía tiroidea me llamó mucho ese paciente que tenía un poquito de retracción palpebral si tenés algún tipo de experiencia con pacientes con orbitopatía tiroidea obviamente que no esté tan marcada esa retracción palpebral si le hacemos un poquito de relleno personalmente es que no he tenido ningún caso que fuera adecuado para hacerlo porque antes de poner el dialurónico ponía toxina autonómica y la verdad es que también iba bien en el músculo de Miller pero sí que mi compañero el doctor Ignacio Genol él sí que pone el dialurónico como yo de hecho lo he puesto lo puse en esa paciente porque se lo voy a hacer a él él lo hace en los tiroideos y por eso se me ocurrió ponerlo aquí exactamente igual que lo hice yo con esta paciente y la verdad es que los resultados son muy buenos o sea yo anteriormente lo hacía con toxina los que no eran quirúrgicos pero pero bueno el próximo que me venga lo haré con el dialurónico como hice con esta paciente porque la verdad es que la paciente está muy contenta y yo creo que quizás el resultado es más medible que con la toxina en cuanto al grado de retracción porque lo vamos midiendo vamos inyectando vamos viendo pues eso en poquitos la mando venir a la semana vuelvo a inyectar otro poquito y hay que tener siempre cuidado de no pasarse pero yo creo que se puede modular mejor me da la impresión bien gracias Concha te agradezco mucho ahora también quería preguntarte obviamente esta pregunta va para Amalia y para Concha la verdad que en esta época de redes sociales televisión exitismo ¿por qué creen ustedes que estas mujeres mujeres o hombres también pasa tanto mujeres como hombres se rellenan tanto es culpa nuestra de los médicos es culpa del paciente que exige ¿qué pasa en Europa qué pasa en Latinoamérica o en Argentina más lejos también tienen mucha experiencia ¿qué creen ustedes? yo creo que yo creo que pasa un poco como en las Pringles que cuando haces pop ya no hay stop claro la gente le gusta el efecto pues yo lo he visto mucho pues en los labios y eso ponme más ponme más y hay que saber decirles que no lo que pasa es que muchos dicen bueno si no se lo pongo yo va a ir a otro que se lo ponga pues prefiero inyectarlo ya va en la ética de cada cual yo desde luego a mí esas monstruosidades me parecen me parece que no nos hacen ningún favor como como es antiestético pues entonces por eso la gente dice no hialurónico no que te hincha la cara no votos no que te hincha la cara porque ya al final todo da igual sí yo coincido 100% con lo que dice Concha y sobre todo porque no sé cómo lo dicen allá pero yo tenía una paciente de Barcelona que me decía ponme un chufo más ponme un chufo más y yo decía no basta y realmente era bellísima pero quería más relleno yo no estoy de acuerdo con rellenar más de lo que a mí me parece armónico y no se los hago porque el paciente puede querer pero otro que lo ve lo que hace es preguntarle ¿quién te lo hizo? me lo hizo Ascarza y bueno a esa no voy ¿entendés? pero también hay que mirar el médico que los hace porque yo conozco muchas colegas que hacen rellenos y que ellas son un fiel ejemplo de lo que no habría que hacer pues sí esas bocas de pato tan horribles que vemos es que eso echa para atrás o sea que por eso muchos pacientes están en contra de los rellenos ¿no? es que los rellenos si están bien puestos están muy bien es que no se nota es que lo que hay que hacer es lo que tú decías es realzar la belleza natural del paciente no cambiarlo no intentar que parezca otra persona ni la cara de moda te creo Nacho creo Nacho que también pasa por el tema de que como es algo entre comillas simple de realizar es decir que se puede realizar en un consultorio que no es un acto quirúrgico también abre el abanico a la cantidad de personas que lo pueden hacer profesionales o no entonces nosotros como oftalmólogos conocemos a mí me pasa que los que vienen me dicen no quiero que me inyecte ácido ahí el entrecejo y bueno los que somos oftalmólogos sabemos que hay casos complicaciones graves a nivel ocular por las inyecciones en esa zona y no quiero saber lo que hacen los que no lo saben entonces imaginemos todo el lugar porque no tiene límite uno puede inyectar en cualquier lado de la cara así que me parece que pasa también por desconocimiento y manipular algo que parece tan lindo y que voluminiza pero que tiene cuando aparecen obviamente efectos nefastos tenés razón coincido con vos y hoy en día cada vez se ve más médicos de cualquier especialidad poniendo votos también eso es muy común una pregunta correcta de los tres están haciendo más votos estéticos o que funcional sus pacientes los que llegan a su consulta es más estético que algo funcional en mi caso sí yo bueno por cada funcional que hago pues hago ocho estéticos por lo menos mucho más porque tampoco hay tanto lefarospasmo sí que hay aquí en España también los pinchan los neurólogos y aquí también aquí también pero vamos creo que los pinchamos mejor nosotros sinceramente acá pincha cualquiera concha yo también hago más más estético que distonías la relación no es ocho a uno pero seis a uno sí pero es que el votos es un medicamento maravilloso es que permite tratar tantísimas cosas lagrimeos ojos secos produciendo una pequeña versión del punto lagrimal yo que sé sirve para muchísimas cosas a mí es un medicamento me encanta porque es muy eficaz o sea es un arma muy poderosa por eso produce también esos efectos tan feos cuando se hace mal porque cuando tienes un arma poderosa hay que saberla manejar lo que sí quería comentarle al doctor Mattage es que la doctora Carrucer es oftalmóloga es su marido el que es dermatólogo es verdad es dermatólogo y ella es oftalmóloga yo lo que quería comentarle Nacho que yo también coincido tengo mucho más cosmético que funcional pero hoy hoy antes de venir a la charla tuve una paciente con un espasmo hemifacial y este lo molesto que es para el paciente la verdad que no tiene nombre es algo que le afecta en su vida en fin todos tenemos problemas y todos tenemos patologías pero la verdad que lo bien que le podemos hacer a un paciente aplicándole la toxina a un paciente que tiene el espasmo o el léferoespasmo esencial a mí por lo menos me da más satisfacción que un botox bien hecho en cosmética totalmente totalmente coincido plenamente con vos perdón Nacho quería hacer una pregunta a Concha Gustavo y a Amalia sobre el tema que vos comentaste de la retracción palpebral en los tiroideos nosotros yo por lo menos soy más cirujano que inyectador y las charlas que han dado se han presentado de la inyección de botulínica o la inyección de rellenos para el tratamiento de la retracción palpebral ¿en qué casos consideran ustedes la indicación directamente quirúrgica o en qué casos le proponen el caso tuyo Concha de hacer la inyección de relleno porque eso también va a tener un cierto tiempo de acción o lo consideras como tratamiento definitivo ya directamente desde luego si hay fibrosis no está indicado yo creo que ni la toxina ni el ni el hialurónico es ya directamente quirúrgico pero en esos casos incipientes yo creo que ahí sí va muy bien en cuanto al tiempo de duración pues bueno como la tampoco la fase inflamatoria de la enfermedad tiroidea va a durar eternamente entonces quizás poniéndole el hialurónico que le va a durar aproximadamente un año igual con eso ya puede ser suficiente la toxina la toxina no la toxina más de tres meses no les va a durar pero vamos si yo desde luego en casos incipientes yo creo que es cuando es más adecuado sí yo no hago cirugía de órbita y solo lo aplico en casos de retracciones mínimas claro y en general hasta que se normalice el el cuadro hormonal del paciente que muchas veces mejoran y no necesita más nada yo ácido no hago me parece súper buena la idea de la aplicación de ácido la diferencia me parece a mí es que uno por lo menos yo tengo más fácil acceso a aplicar unas pocas unidades de toxina que que me quede un remanente de ácido y poder aplicarlo y no tener que cobrarle todo el ácido al paciente pero me parece súper interesante en los casos que yo he tenido que aplicar han sido fases inflamatorias agudas es decir de reciente comienzo y uno aplica hace una aplicación lo cita al paciente y ve el resultado si no es suficiente vuelve a aplicar y ahí es donde puede aparecer la complicación que más que la tosis es la parecia del orbicular que quede con un poco de la goftalmos que en el balance entre digamos en el resultado final el paciente recupera la altura del párpado pero le queda con un poco de la goftalmos que a la larga se lo aguanta excelente Gus bueno la verdad que estamos terminando ya quiero agradecerte Concha por tu tiempo sé que es un poquito tarde ya en España Amalia sos una genia gracias por ayudarnos nos vemos mañana Gus vos siempre tan predispuesto sos un genio te agradezco excelente tu charla gracias a vos así que bueno Charlie te dejo a vos muchísimas gracias Nacho quiero agradecer a los tres que nos han compartido sus experiencias a Concha Romero por conocerla y saber de su experiencia en este tema a vos Gustavo ya te hemos escuchado varias veces como dice Amalia y nunca está de más volver a ver tus presentaciones y vos Amalia como siempre nos presentas cosas de sumo interés también quiero agradecer a la organización de este evento evento raro complejo porque no es solamente raro por la virtualidad sino complejo por todas estas sesiones que tenemos que estar firmando en distintos momentos así que a los doctores los dos años anteriores han salido muy buenas las charlas muy enriquece seguro que va a salir bien muchas gracias por invitarme y a ver cuando nos podemos conocer en persona pronto esperemos pronto ojalá ojalá y gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos ah obviamente gracias gracias Gracias.